Hola Fer, ¿cómo estás? Bueno, quería felicitarte por este proyecto que vas a sacar, por estos 25 años como periodista, por difundir el basque de la forma en que lo haces, y bueno, desearte lo mejor en este nuevo proyecto y en todos los que se te ocurran, ya que no sos un tipo que suele quedarse quieto, así que bueno, desde ya también contento de formar parte o estar un poquito más cerca con este video y bueno, desearte lo mejor hoy y siempre, con cualquier cosa que decidas hacer y siempre vas a estar apoyado no solamente por mí, sino por mucha gente que te quiere y desea lo mejor. Te mando un abrazo gigante y como siempre lo mejor. Fer querido, mi nombre es Miguel Barbieri, la verdad que la posibilidad, que me dé la posibilidad de participar en este tremendo evento me llena de orgullo y la verdad me llena de agradecimiento. Cada vez que recuerdo las cosas que hemos vivido parecen sueños maravillosos y nunca olvidaré el momento que te dejé a pie cuando salimos campeones con esta pelota y te dejé a pie después de la fiesta con el R12 o cuando te tenemos que pedir perdón cuando te dejamos solos en Santa Rosa cuando en las semifinales, cuando nos fuimos después de haber ganado son momentos vividos impresionantes con una energía tremenda y principalmente agradecerte a vos por el club, por todo el tiempo que has dedicado y toda la trayectoria y lo importante que has transmitido todos los eventos del club para todo el país y sobre todo para toda la región cuando digo región, es para Sudamérica Gracias, muchas gracias Hola señor Fernando Robledo, periodista Hola Fer, hermano, amigo Bueno, felicitaciones por el libro Realmente tengo una admiración increíble con vos porque yo vi desde hace más de 20 años todo lo que has hecho por el balancesto en nuestro país ha sido una cosa increíble con tus viajes haciendo todo vos, solo solo, con el apoyo de mucha gente que siempre creyó en vos porque has sido y sos un profesional de primera muchísimas gracias por todo lo que me has aportado profesional y humanamente te adoro con toda mi alma la rompés en mil pedazos y disfrutás de este libro y espero que me lo mande donde esté yo estoy en un lado a veces, otra vez en otro pero sé que me lo vas a mandar felicitaciones felicitaciones, orgulloso de vos saludo campeón hola Fernando, ¿cómo estás? bueno, soy Facundo Müller estoy en Japón y estoy acá para saludarte por esta iniciativa por estos 25 años siguiendo el básquet de libertad y siguiendo el básquet de la Liga Nacional con tantos viajes y tantos kilómetros hechos por todo el país y bueno, transmitiendo también todos los partidos de libertad de local fue un placer haberte conocido cuando viví en Sunchales cuando dirigí a Libertad así que te recuerdo recuerdo ese tiempo de la mejor manera y muchas gracias por el apoyo que nos dabas al equipo en ese momento y el que hiciste siempre así que bueno muchas gracias muy merecido este libro y lo mejor para vos un abrazo hola Fernando Robledo o Sergio Hernández te saluda tu amigo no sé si te acordás bien de mí porque últimamente me tenés un poco olvidado bueno, quería aprovechar para saludarte siempre es lindo saludarte siempre tengo enormes recuerdos tuyos pero este caso es especial 25 años con el básquetbol no es poca cosa son algunos más pero bueno 25 años trayéndonos a todos a través de tus relatos de tus comentarios de tus investigaciones todo lo que tiene que ver con el básquetbol argentino e internacional también así que felicitarte y abalazar esta idea del libro me encanta me encanta no veo la hora de tenerlo en mis manos poder leerlo poder disfrutarlo y también de poder verte y ver si de una vez por todas me das esos aramines y esos embutidos que tanto alabás pero que nunca me das coincido en esto con Marcelo Milanes yo te mando un abrazo enorme abrazo hola Fer querido amigazo bueno qué difícil es hacer esto amigo qué difícil porque no sé si puedo ser objetivo con vos pero voy a tratar de hacer todo lo posible bueno nada eh podría hablar horas de vos eh creo que vos representás eh el libro de del periodismo del básquet pero no tengo ninguna duda que que este proyecto este libro de toda tu vida deportiva en el básquet siguiendo a no solo a Libertad de Sunchales que fue uno de los poquitos o de las poquitas instituciones que que me faltó jugar y hubiera sido un gran privilegio y un gran honor y mucha felicidad compartir con vos toda una temporada pero bueno me basta y me sobra con lo que pude compartir durante toda mi carrera creo que tenés mucho que ver en la vida de todos los basquetbolistas del deporte en sí pero bueno enfocado en el básquet porque fue creo que por obvia característica lo que los que los unió nos unió a todos eh no tengo ninguna duda de que todo lo que yo pueda expresar está en la en el corazón y en la mente de cada uno de los basquetbolistas que tuvo la bendición y el privilegio de conocerte y de haber sido relatado por vos de haber escuchado algún comentario deportivo basquetbolístico hecho por vos pero bueno la pelota el parqué el micrófono nos unió y creo que es para toda la vida ya hace mucho tiempo que me he retirado y seguimos en contacto como si mañana tuviera que viajar a Sunchale a jugar contra Libertad es lo que me generas cada vez que veo un mensaje tuyo un audio o charlamos por lo tanto ni loco piense que te voy a desear suerte a vos vos conocés mi filosofía mi vocabulario y en mi diccionario la palabra suerte no existe eso es para las personas débiles para la gente débil y creo que vos sos todo sos la antítesis de eso así que nada éxitos voy a estar muy ansioso a la espera de la presentación del libro y bueno y ansioso por leerlo por sobre todas las cosas aunque me lo imagino creo que el prólogo mismo del libro sos vos tu foto tu cara no tenés mucho que adelantar y después sí contarle a los que no conocemos tu vida y hasta lo que la conocemos desde tu corazón expresada por tu mente la vivencia creo que va a ser un éxito total y no me queda mucho más que mandarte un abrazo enorme y decirte todo lo que te admiro te respeto y te quiero por sobre todo un enorme abrazo para vos para todos los tuyos y también para todos Sunchales chau Didano Fernando mi querido amigo de Sunchales un placer estar hablando con vos vos que ha tanto tiempo pasa las cosas buenas y lindas del básquet de Sunchales y que ahora está escribiendo un libro tengo certeza que va a ser de mucho suceso y estoy aquí desejando todo suceso para vos que voce possa pasar estos más de 25 años acompañando la equipo de Sunchales de Libertad que yo tuve el placer pero a veces con mucha dificultad de jugar contra pero siempre con una gran amistad y desejo todo todo suceso toda gloria en este nuevo proyecto seu del libro que voce va a estar lanzando un gran abrazo mucho suceso y es siempre un placer estar hablando con vos y con aquellos que te acompañan Fernando te mando un gran abrazo estoy en la ciudad de Campana que es tan tan importante seguramente como tu libro que vas a estar presentando próximamente allí vamos a tener un montón de historias de anécdotas todo lo relacionado al básquet pero fundamentalmente a la amistad que une a todos los apasionados por este deporte así que espero que tengas el libro para mí que quiero comprar espero que me des algún otro para poder venderlo y después contribuirte con la causa pero fundamentalmente que guarden mis zapatos hola Fer querido como estas bueno nada quería mandarte un gran saludo mis felicitaciones por por este hermoso proyecto que tenes con con tu libro y bueno me pone muy muy orgulloso y muy contento poder ser una pequeñísima parte de todo esto en tu extensa y genial carrera que tuviste que hiciste tantos años difundiendo y transmitiendo un poco nuestro deporte en un país nada tan futbolero la verdad que se celebra muchísimo que haya que haya gente como vos que le den tanta bola al basque tanta difusión tanto tiempo invertido viajes lejos de la familia lejos de los seres queridos bueno eso es algo que compartimos todos nosotros así que que bueno te mando un gran abrazo Fer espero que salga pronto porque quiero leerlo tengo muchas ganas de leerlo así que bueno hace rato que no nos vemos así que espero espero verte pronto cuando esté por Sunchales te mando un gran abrazo sabes que te quiero sabes que te aprecio mucho y bueno nos estamos viendo Fer un gran abrazo Fer querido amigo de hace muchos años de de mis inicios en la liga nacional siempre agradecerte como fuiste conmigo con mi familia por eso también perdura mucho la amistad ¿no? por lo que somos por lo que somos cada uno por los valores que tenemos pero bueno nada al fin y al cabo soy un privilegiado que te tengo de amigo que cada dos por tres charlamos que cada dos por tres nos vemos nos contamos las cosas que nos suceden y nos damos fuerza para seguir para adelante Fer querido que decirte la verdad que nada una gran persona en tu trabajo a mi entender el mejor el mejor de la liga nacional lejos y nada compartimos muchos viajes muchas risas juntadas ahí con el bebo con la gente linda de Sunchales que quiero mucho y siempre siempre los tengo presente y desearte lo mejor Fer querido en este en este proyecto de tu libro creo que nada fuiste vos te expresaste vos contaste todo lo que viviste y eso es hermoso y seguramente te va a ir bien como en todo sabés que te quiero mucho siempre estás acá vos y tu familia y bueno siempre para adelante amigo nunca te olvides de eso saludos para todos hola Fer querido aquí Fernando Duró amigo la verdad que te felicito realmente un libro nada más ni nada menos donde podés reflejar tus 25 años siguiendo nuestra liga nacional de básquetbol los torneos internacionales que ha jugado libertades Sunchales realmente creo que ahí podés plasmar toda tu experiencia y que seguramente le servirá a tus lectores a esta nueva generación obviamente también de lectores de nuestro deporte que conozcan que puedan este trascender en el tiempo conociendo la historia de libertad y de la liga de la liga argentina y todo lo que ha recorrido libertad a través de su historia internacional así que bueno te felicito realmente acompañarte sabes que de mi aprecio mi cariño y bueno desearte que realmente tenga muchísima difusión en el libro pero ya el hecho de haberte preocupado por dejar una marca para la historia de la historia de libertad y la historia de nuestro básquetbol la historia de tu vida también porque estuvo el básquetbol prácticamente encima tuyo así que bueno a tu familia a vos felicitarte y bueno ojalá tengas muchos lectores y mucha interacción y bueno el saludo de un gran amigo a la distancia y que sea un éxito un abrazo querido bueno soy el colo Volkovski quiero mandarte un fuerte abrazo nos conocimos hace mucho tiempo convivimos muchas cosas disfrutamos mucho del básquet realmente hizo una amistad muy linda entre nosotros sé que que tenés muchos muchos conocidos y mucha gente que te quieren por todo este tiempo que que le dedicaste al básquet por promocionar por contar todo lo lindo que es vivir del básquet y ya son 25 años así que nada quería estar presente en este momento tan lindo para vos que vas a presentar este libro y nada ser parte de esa historia con vos es algo muy lindo y de toda la gente que te quiere bien así que nada te mando un fuerte abrazo mucha suerte con con el libro sé que vais muy bien siempre tuviste una labia muy bonita muy linda que que hace encariñar todo lo que contaste así que nada te quiero mucho un abrazo hola buenos días estamos aquí en mi trabajo aquí en la escuela les voy a mandar un corto mensaje que ya leo que está en la parte de comunicación tuya y bueno muchas felicidades que tuve una poca persona allá en Argentina que yo lo conocía que siempre había tratado bien la amistad que teníamos nosotros en el básquet dentro y fuera de la cancha y es una cosa que es muy importante para mí y siempre te aprecio tu amistad y deseo mucho suerte en todo que tú haces en su vida en la parte del deporte y todo que tú has hecho para el deporte y solamente quiero mandar muchos saludos y y su lugar a mí la gente en Sunchales y la gente en Argentina nos mando un abrazo fuerte cuídate mucho Gero Gero